¡Suscríbete al canal! 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 él partió con la guitarra. ¿Y tú con cuál? Yo le seguí la guitarra y con el teclado. Ok. Y de ahí como para adelante, pero como eso es lo que más me llevé con el teclado. Ok. ¿Y qué pasó con ese proyecto de metal? No, es que igual yo soy ocho años mayor que él, entonces él estaba como en el metal y yo ya estaba saliendo de eso y estaba buscando otras cosas. Pero me interesaba como poder pulirme en la guitarra. Ok. Entonces era un desafío poder sacar una... Espera, nunca lo hicimos. Así me salaba horrible el metal. Bueno, se intentó. Sí, se intentó. Y ahí como cada uno por su lado buscando la música. Ok. Él estaba en un colegio que estudiaba música y yo por mi parte estaba como muy impresionado en ser probador. Como con la guitarra y... Monta chino y todo eso. Era justo como en esa época, entonces mi sueño era hacer como chino y te iba a tocar de la guitarra. ¡No voy a ver! ¡Qué loco! Oye, y estos conocimientos, bueno, ya tú estuviste en la escuela de música, pero eso fue después de que ustedes se desunieron en este grupo de metal, pero al adquirir esos conocimientos fue autogestionado? ¿Tuvieron un profesor? ¿Quién enseñó a quién? O sea, el mechó. Yo cuando iba como en quinto básico me metí en un taller de música, pero era folclore en el colegio. Y ahí tuve como mi primer acercamiento a un instrumento que era el metalófono. Ok. Es como un teclado. Entonces de ahí caché que, oh, no puedo sacar weá de oído. Bien. Y lo pasé muy entretenido. Toqué caleta en el colegio. Mis primeras tocadas fueron con el metalófono. Bien. Entonces era como 1912. Después como que caché que Cristán estaba aprendiendo guitarra. Y yo pudo meterme en la guitarra, así como full. Ese día traté como a los 16 ya aprendí guitarra. ¿Tuvieron como influencias familiares o no? En mi casa había una guitarra, pero estaba colgada en la mayoría de las veces. La tocaba de repente mi viejo, pero así no. La primera guitarra en la que toqué era esa guitarra que estaba colgada y yo se la pedí al papá de mi primo, el May. Ok. Así le dicen en la casa, May. May. ¿Eh? Entonces su nombre es familiar. ¿Por qué? May. Ah, ok. Como una derivación de las veces. Ok. Y claro, pues entonces yo estaba muy, yo soy muy alucinado con las cosas, entonces estaba muy metido en la poesía, escribiendo poesía, escribía poesía. Y estaba esa guitarra y me llamaba la atención, entonces se la pedí al papá del May y me la pasó y se la pasó a mi mamá y mi mamá tenía un amigo que se la afinó. Me la trajo afinar. Y ahí ya partí... Tocando. Sí. Tengo muchos años, no sé, también, igual soy medio cabezón, entonces quería saber cómo funcionaba la música y me metí en la teoría musical, todo de forma muy orgánica y a través de muchos años. Ok. Después me quería grabar, me metí a la producción, un amigo rapero me dijo, baja el Fruity Loop. Y ahí empecé el Fruity Loop y Fruity Loop tenía sintetizadores, después pasé a Ableton, y los sintetizadores tienen como comandos universales. Entonces, cuando me enfrenté a un sintetizador real, yo ya sabía para cómo se ocupaba y para qué servía cada pedido. Estabas preparado para eso. Sí, entonces fue una formación muy orgánica, pero igual dentro de todo, muy tradicional. Ok. O sea, como cuando empecé a conocer la teoría musical. Yo soy muy cerebral en realidad y mi primo, no lo dice, pero es muy talentoso. Ok. Sí. Sí, sí. Vamos. Cuando era chico, la primera canción que sacó es Escalera del Cielo del Cielo. Oye, Will. Una guapiona. Una fácil. Fácil de tocar. Tienes una fácil. Es toda la clásica. Oye, Will. Y a mí me acostaba, me acostaba, ves que él es muy talentoso y yo más soy ostinado. Es más estudioso. Sí. Tú vas con el talento y yo vas con los estudios. Sí. Y ahí nos complementamos. Tienes más de producción que yo. Sí. Sí. Tienes mucho. Oye, bien. Y actualmente te mantienes en Ableton. ¿Y tú también manejas el sistema? Sí, Ableton. Ok. No, nunca entendí el Fruity Loops. Me gustó mucho. Sí, como que visualmente no te llamaba. Fue muy raro. Me gustó. Como que lo veía usándolo y se lo hacía tan fácil y no me gustó mucho. Claro, es que ya tenía cualquier año ahí metido en Fruity Loops. Yo cuando lo vi por primera vez me pasó lo mismo. Yo como que visualmente no me atrapó. Yo dije ¿qué es esto? Hay como que muchos colores, muchos botones, muchos, muchos, muchos. Y yo dije no, no, no. No puedo. Necesito ver como algo más limpio. Y de repente vi el Ableton y dije ah ok. Esto sí está como... No sé. Exacto. Exacto. Pero bien, bien. Muy interesante de verdad lo que es esto, esta trayectoria de adquirir conocimiento que actualmente se mantienen. ¿Qué son? ¿Cuántos años ya? ¿Como músico? Sí. Mi formación como músico, puedo decir que duró 15 años. Ok. Que yo me estuve como hueveando con la música hasta sentirme seguro. Ok. Hasta sentir que tenía un nivel donde yo me podía plantear y podía plantear ideas musicales y podía hablar con otros músicos en un lenguaje de tú a tú. Ok. Pero claro, si tú lo decís, si hubiese estudiado en la universidad, hubiesen sido cinco años solamente. Yo adquirí eso, lo que un músico profesional adquiere en cinco años, lo adquirí en 15 y por las mías. Ok. Claro. Como que así se fue dando. ¿Y quién dio la idea de iniciar como la música electrónica? Él partió primero. Tenía un grupo con otro amigo. Ah. Sí. Y tocó como por el 2018. Hasta de la pandemia. En una rave. Ok. En una rave. ¿Con tu amigo o tocaste tú solo? Toqué con un proyecto que teníamos con otro chico. ¿Y qué pasó con ese? Llegó la pandemia y en la segunda tocata nos robaron un sintetizador y fue como que desinfló todo. Ya, ya. Pero venga. ¿Cómo ocurrió que se has robado? Porque esos sintetizadores es un... No, no era nada. Todo un tejido de cable. Están todos conectados. Era como una música chica que estaba en una caja. Ah, lo tenían guardado. Alguien lo hubiera tomado y... Sí, o sea, desapareció, digamos. Sí. No sabemos si lo robaron, pero sí desapareció. Ya, sí. Y eso mató el proyecto un poquito porque nosotros ocupamos los instrumentos de él, de mi compañero. Ya, claro. Pues pome con él, de todas maneras. Saluditos. Saludos, compañero. Estoy pseudo-plot. Te quiero amigo. Algún día te voy a pagar el sintetizador. Oye, tu material se recupera y el doble, así que no se preocupe. Ok. Y ahora, entonces tú quieres decir que el dúo de ustedes viene en pandemia literal. O sea, ustedes literal en pandemia fue que comenzaron con este proyecto. En pandemia... Es que mi primo empezó a adquirir sus sintetizadores. Ok. Y... Y en algún minuto me dijo... Yo estaba ya sin proyecto y me dijo, vamos, démosle. Ok. Y ocupamos en un comienzo sus sintetizadores. Ok. Después yo fui adquiriendo los míos. Bien. Entonces el proyecto partió así. O sea, eso quiere decir que ustedes siempre han tocado de manera live. Nunca han utilizado algún tipo de controladora, SDJ, nada de eso. No, pero igual conocemos el sistema. Claro, claro. Sí. Es que nos llama, como somos músicos, como que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando veíamos otros live, cuando yo me metí a la fiesta y veía a la música, había gente que tocaba con puras máquinas. Entonces, me llamaba mucho la atención eso. En primer lugar y como que empezamos a buscar, a buscar. ¿Cómo funcionar? Al principio, digamos, muy lejano tener un sintetizador. Claro. Era muy lejano, muy difícil. Pero después se fue dando. Era fácil igual conseguir un sintetizador barato. Ok. Usado. Hay más opciones. Sí, hace 10 años atrás era más difícil. Sí, claro. Obviamente. Y bueno, también nos sirvió de los retiros. En la academia, sí, porque uno tenía más efectivo. Y claro, y ahí lo primero es invertir. Claro. Invertir en un setup. Claro. Y después hacerlo crecer. Claro, que están los retiros. Sí. Porque tengo muchos para adquirir cosas que no podían. Sí. Como era una plata que... Era una plata que es de nosotros. Sí, obvio. Oye, papá, pasa la FP ahí. Sí, que se suelten. Sí. Ya van por el cuarto retiro. Pásame uno. Yo lo quiero todo. Oye, qué bien. Y oye, una consulta. Y entonces, cuando ustedes van a hacer estas presentaciones, ¿cuánto tiempo más o menos ustedes invierten en hacer las instalaciones de su setup para poder hacer el live? ¿Dentro de la fiesta? Sí. Eh... Calculo media hora. Claro, porque supongo que no son ustedes nomás, sino son otros DJs que hacen el pase. ¿De qué manera se administran eso? Es una locura. Cuéntame. O sea, me interesa saberlo, porque quiero saber... Ustedes no lo pueden ver, chicos, pero es allá atrás. Bueno, pueden ver la historia. En la historia pueden ver el setup que ellos están utilizando. Bueno, quiero saber cómo se coordinan eso. Eh... Bueno, va a ser. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la última fiesta que tocamos tuvimos que instalar en el suelo para... Porque la... Tenían una XDJ grande como mil. Entonces era todo un aparato. Como... No estaban separadas las CDJ, Mixer... No, era todo un aparato. Ah, un todo en uno. Un todo en uno. Un todo en uno. Exactamente. Entonces se podía ir sacando como una CDJ mientras la vamos a instalar. Sí, pero no. Eso es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y no. Entonces... Tenía que terminar de tocar el DJ y poner así la XDJ y nosotros subir las cosas que ya teníamos instaladas. Claro. Todos instalados, pero sin conectarlas a la electricidad. ¡Oh, oh, oh! Y la subimos así... Los cables todos así... Llegabas, ¡pah! Y ahí como hizo el público con ansiedad, porque a mí no haría más ansiedad. A ver cómo estar haciendo todo y que... Y la música. Le dimos play y nos habíamos probado eso, ¿no? Súper fuerte y como que... Se asustaron, ¿no? Me imagino... Y... Ah, y sin querer apagué un interruptor y se apagó todo. Y después volvió a... O... Y... Y después de eso, en un minuto estábamos tocando ya. Sí. Sí. Ha sido la experiencia, creo que... O sea, hacemos música electrónica, pero la forma en que nos movemos, como se mueve adelante... Es difícil. Es difícil. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que tocar, pero nunca sabemos las circunstancias. Igual los chilenos somos súper al lote. Entonces, cuesta... O sea, cuesta pero entretenido. O sea, siempre una aventura es poder ensamblarse. Claro. Y... En algunas partes, sí, pues obviamente hay una planificación. Llegamos antes. Pero la mayoría de las veces es muy así... Usted... Y nos tiran, ¿no? Arréglenselas. Y... Y el oficio nos ha dado... O sea, de tanto hacerlo, ya tenemos un entrenamiento. Claro. Llegar, instalarnos y sonar al tiro. Claro. Lo ideal es prueba de sonido. Exacto. La sala tradicional es lo que corresponde. Pero... Si no se puede... Ya. Claro. Ahí en medio del toque van ahí... Claro. Van ahí como que ajustando. Van afilando. ¿Qué quiere? Espada de la Paz. Esto es para la tele. Es tabaco. Acá... Aquí no se promueve nada. Me gusta el tabaquito. Oye, cuéntame un poco. ¿Qué edad tienes tú? Yo cumplí hace poco 29 en mayo. 29. Sí. ¿Eso quiere decir que él tiene 38? ¿A quién le gusta el rapé? No, cumplí 38 en la mañana. Vas a cumplir 38 en la mañana. No sé, te cayó el motón ahí. ¿Qué hago? Oh, perito. Es que es como el más... Es que es la primera vez que yo hago. Dale, pero te quedo todo el humo ahí. Sácalen el este y chupan. ¡Eh! 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 ¿Y cuánto tiempo llevan tocando juntos? ¿Live? Sí, sí, sí. Live poquito. ¿Desde 2021? ¿El 25? Empezamos en enero, como así. Dos años. Dos años y tanto. Nuestra primera fecha fue en Talagante. Tocamos en la... ¿Cómo le dicen chanchería ese lugar? Sí. Como un peladero. Ok. Una ruina. Ensayamos... Mira, desde que empezó el proyecto, ensayamos seis meses. Ok. Antes de lanzarse al público. Claro. Sí, que estuvimos ahí dándole con las máquinas. ¿Desde que ustedes se enteraron que iban a tocar? No, no. Estamos entrenándonos. Estamos entrenándonos. Preparándonos para lo que hacen. Sí, pues. Componiendo. Y además, tampoco teníamos mucho conocimiento de las máquinas. Como que... Claro. Tenían que tener conocimiento sólido. Oye, yo vi por ahí algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que viste? Tienen como una guía. Ah, sí. Oye, una guía llena de torpedos. Oye, de torpedos literal. O sea, esta vaina se la llevan a la NASA y dicen... Estos locos van a la luna. Jajaja. 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 Cuéntame un poco de eso. Eh... Son nuestras, entre comillas, partituras. Eh... Eh... Cada uno tiene su lenguaje con sus máquinas. Y, básicamente, nosotros nos organizamos en bloques o sesiones de diez minutos, habitualmente. Si lo queremos hacer como mucho más dinámico, lo hacemos más corto. Pero son diez minutos promedio. Trabajando una idea. Donde trabajamos la idea musical. O sea, tienen escrito más la idea de lo que ustedes van a proyectar. ¿Y qué cosas vamos a ir lanzando? ¿Y en qué momento? ¿Podemos mostrarlo? ¿O es algo muy toxic? No. Para que lo vean los chicos. De verdad que está muy interesante. Primera vez que lo veo. Ahí te lo pasan, ahí te lo pasan. Trae el mío igual. Ah... ¿El dónde está el otro? El mío está en inglés. ¡Ah! A ver. ¿Permite? ¿Puedes hacer zoom ahí, por favor? Me traí el mío que está ya dentro también. Jajaja. ¡Ah! 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 Es milioso. Pa' que... Póngalos acá. Oye, estas son las... Son las playas del Play. Las nativas del GTA. Jajaja. Pa' arriba, pa' abajo. R1. R1, R2, R2. Triángulo X. Oye, de verdad que está muy interesante esto. Yo lo vi. Es el mapita. Sí, es un mapita. Es que no es imposible si no memorizar tanta... Es que igual hay harta información. Por ejemplo... Por ejemplo, mira. Hay live que toca con un computador. Ok. Y en Ableton. Y, por ejemplo, está todo eso escrito en el Ableton. ¿Cachai? Entonces... Se ve. Todo el tiempo. Tienen como que las partituras acá escritas. La nota. Las notas musicales. Cada escena está en una escala. Ok. Entonces, respetamos esa escala. Ok. Básicamente, las melodías que lanzo y que lanzo, por ejemplo. Esa es mi organización. Claro. Por ejemplo, en la parte 2, el módulo tira un bajo y ya tengo que tirar en otra nota. Es como que si estamos leyendo cuando vas a tocar piano. Claro. Exacto. Pero es muy... Nació así en este tiempo. Como la necesidad de poder retener tanta información nos llevó a cada uno a desarrollar sus partituras, pero con relación a las máquinas que ocupan. Se sienten que... Además, hemos hecho harto música. Entonces, como que... No es solo este live. Igual es fresco. No tiene tanto tiempo. Hay gente en que se pueden comunicar mejor. Claro. Después de haber empezado con esto. Ya vamos a dejar la parte 3. Ya sabéis qué tienen que hacer. Ya, ya. O sea, que donde ustedes vayan a presentarse tienen esto ahí. En la mesa. Y lo que nosotros planteamos al público es una composición fríamente calculada. Esa mierda. Está así, sí. Está todo muy medido. Y claro, nosotros a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que somos un live que imita un DJ Z. O como suena un DJ Z. Ok. Con esas dinámicas de la pista de baile. Somos súper pisteros. Ok. Sí. Podemos ser muy experimentales, pero nosotros llevamos la pista de baile. Estamos... Somos latinos. No, no, no. No, no, no. La sangre, la sangre. Me gusta el hueveo. Sí. Está claro. Está claro lo que debe haber en la pista. Sí. Sí. La gente va a divertirse, a bailar. Entonces descubrí que como es un diálogo con las personas. Claro. No puedo yo imponerle mi música y la música que yo... A mí me gusta para bailar a los demás porque es una cosa colaborativa. Exacto. Entonces es un diálogo donde yo como músico, o sea, el público me pide ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay una bajada, se quitan los bajos o el kick y ahí significa que hay un puente y después viene una subida, un rise, crees que se llama, y explota y empieza de nuevo el hueveo. Son códigos que ya la pista de baile tiene. Exactamente. Y uno lo respeta, pero uno se lo da al público como uno quiere. Exactamente. Con el flow que a ti te nace. Entonces uno es complaciente con el público, pero a la vez no se traiciona como artista y le entregáis lo que el público quiere, ¿cachai? Ya estamos, ya, ok, te entrego lo que tú querés, pero te lo entrego como yo quiero. Claro. Porque al final yo, como músico en ese momento, tengo el control del... Bueno, realmente... Entonces, es como empoderarse también. Claro. Un poquito dentro de eso, que igual es muy ceremonioso. Que el DJ, el que está ahí poniendo la música... Oye, que bien. Sí. Esto es un cuento y un cuento de eso. Sí, sí. Lo cuentan en escena. Igual interactuamos con la gente, como que... Sí. Estamos todo el rato así como mirando... Ok. De vez en cuando uno los dos zapas al público y ves... A ver, eso igual genera una conexión. Sí. Que hay una interacción, la gente se camisetea por el artista. Estamos disfrutando, tocando como que es el momento más esperado. De la semana. De la semana. Tal vez desde el mes. Claro, porque no siempre hay todo que seguir. Sí, por ejemplo en el verano fue una en el mes y tú ahí no vas. Oye, y también hay algo más interesante en ellos, que yo... Ustedes como que... No sé si es que no utilizan o utilizan de vez en cuando, pero las voces son en vivo, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Cómo es esa dinámica de cantar en vivo a medida de que van tocando? Claro. Bueno... Ha sido un tema en realidad. Hay que decir... Sí, porque yo le pongo mucha voz. Entonces a veces parezco evangélico ahí como predicando. Y entonces ahora, por ejemplo, lo que vamos a presentar ahora, sacamos la voz en vivo. Ok. Para también reforzar otros aspectos también dentro del live. Creo que las tenemos que trabajar mejor. Ya que a mí me gusta como poner voz. Mi primo canta muy bonito, pero también nunca se ha animado como a ponerle... Es que me gustaría crear algo junto, así como voz y voz, pero bacana. Así como bien pintela. Como bien pintela. Tiene un recurso, pero igual hay que cranearlo porque si va a cantar cualquier hueá, ¿cachai? Y así tendrían. Claro. 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 Mucho bien. Claro. Sí, sí, sí. Una pinta. Para seguir tocando. Claro. Obvio. Obvio. Buen idea. Bien futuristas. Le traigo una posición distinta a su voz. O sea, la gente goza con ciertas cosas. La voz en vivo también la aman. Bueno, también la interpretación en vivo, por ejemplo, tener un pianito o un tecladito y hacer, aunque sea una melodía que sea muy fácil, pero... Y una de las gatos ahí tocando ahí. Que bueno, son elementos diferenciadores que no todo el mundo ocupa. Entonces, la gente... Y que tienen que crear la performance al final. Claro. Eso es lo que se busca también. Aunque no sea... Porque igual hay muchos músicos que tocan así... Introvertidamente. Pegados ahí. Mirando a la perilla. ¿Cachai? Es una. Ah, nada. También. Pero también hay otra cosa que es mirando al público con el pecho hacia afuera. ¿Cachai? Vacilando con música. Esa mierda. Haciendo que la gente se conecte más contigo. Sí. Es una comunicación. Sí, porque tiene que ver comunicación visual, auditiva. Y estésica. Porque hay gente que le gusta que le des la mano si te venga malo. ¿Me entiendes? Sí. Entretenido porque se está harto en el live. Sí, sí. Como que muy... Como todo, así como... Todo pasando. Claro. Mira, yo realmente los veo a ustedes tocando tantas cosas y yo no me atrevería a tanto a darle las manos porque, weón, capaz los distraigo así. No quiero causar una cosa más allá, ¿me entiendes? Ahí se paga la música. Ahí se paga la música y yo con la mano así. No, weón, me cagué. Oye, y... Oye, hagamos salud, weón. Sí. Oye, yo quería decir que no te trajeron agua. Me trajeron agua, weón. Si cargaron con el mané. Te dejo, weón. Salud, chiquillos. La verdad que la estamos comiendo mané. Increíble. Ay, gracias. Más lindos. De una, weón. No, no tardaría un segundo. Salud. 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 ahora a mí me gustaría profundizar un poquito más hacia el lado químico en los eventos ustedes cuando hacen sus presentaciones para nadie secreto en esos eventos se corre cualquier tipo de cosa pero se para rumores y con el rumorito por ahí se mueve sustancia y también está el artista que también le gusta como tocar bajo estas influencias y ustedes les gustaría compartir si realmente en algún momento han tocado bajo alguna sustancia o solamente toman copete o les gusta nada más el agua de qué manera se suelta. Nosotros somos muy buenos para fumar marihuana está dentro de incluso nuestras madres fumar así que está como dentro de nuestras familias como la tradición familiar los bombarles nos entregamos cariño a través de la marihuana siempre nos sacamos pito así de forma no tenemos como los weed lovers ya pues eso está muy incorporado creo que no nos afecta es si se tocado bajo los efectos de alguna cosilla ok pero lo que le puedo decir a los niños que no lo hagan 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 y se han fumado de mismo a mí no lo hagan regálatelo a mí hablando en serio tocáis peor en mi experiencia tocáis peor y te desconectas de la experiencia de vivo ojalá tocas con muy baja dosis que ya erís muy dureza y no lo podías evitar o la noche te lo entrega también porque está ahí no podías decirle que no a las cosas que la noche te entrega bueno tampoco te puedes decir los cosas bueno así weón tampoco cuántas cagas no te han mandado weón por seguir la wea que acabas de decir weón yo no aceptaba nada cuando el público ofrece cosas yo como que no gracias no pero me refiero en general la vida lo que la noche te entrega weón pero sí pero toco peor o sea eso y trato de no ¿te ha pasado en algún momento o a ti que en algún toque en vivo se han pasado de vuelta y de repente te ha desafinado un poco el toque? no no pero me noto no tan hábil es como llevar el ritmo también nosotros igual como somos un dúo de trans como ese es el género que estamos como apuntando tiene mucho tecno y tiene otras cosas también pero como que apuntamos hacia ese género es más rápido es como un galope entonces no podes distraerte como si estáis dirigiendo este buque entonces sí lo he hecho pero toco peor esa es mi experiencia así que a los niños les digo no esa es mi prima como ha sido tu experiencia yo he tenido experiencias buenas y malas como que empecemos por las buenas por las buenas sí la última fue en resonancia la pista que hizo Cristian con con Amix saludo para ellos yo iba con una disposición a pasarlo bien y no tener atapas a hacer lo que pasa entonces igual ayudé a todos los chiquillos con el sonido y todo eso y sí consumí pila y lo pasé súper bien estamos hablando en el jersey ya no estamos hablando de otra cosa doble a ah mira unido el crew oye, dejaste uno para nosotros ¿tienes más ahí? ¿tienes otro? ahí hay uno ahí hay uno claro que por cierto va a ser el primer capítulo que vamos a usar lentes de sol nunca hemos usado ahí está Lugo oye, aquí estamos ahora sí, ahora estamos en contexto hablamos palabras mayores tú buena experiencia te lanzaste una doblea, ¿qué pasó? ¿te lo pasó bien? ¿te lo parece? ¿tienes que todos salen algo? nadie me copió un completo esa es mi droga hay un bongas regio, pero hay veces que no hay otras drogas, por ejemplo más anestésicas quizás y también el concepto de la fiesta porque hay fiestas que son de muy de amigos porque también se mueve también como el circuito y así también y es más relajado todo y tú te puedes dar cierta licencia pero hay fiestas por ejemplo en un club o cosas que son mucho más formales si vos sos la primera vez a tocar un club no es no es una oportunidad importante no es un lila chaval una oportunidad importante tú llegas sobria y ahí tomando coca cola después de trabajar cero coca cero ¿y cuál fue tu mala experiencia? una antes que estaba muy derretido y me tocaba tocar y como que me costó despaginar ¿cómo es eso de derretido? no estaba tan activo y quería como hacerme un ratito y después ir a darle mucha agua pero después me pasó lo contrario como que dentro de la marcha como buscando la concentración como que me activé y cambió todo y como que me prendí mucho y claro me jugaba es que dije no no puedo estar en este mundo claro igual ahora debo recordar que también una vez lo pasé bien en el Tavos ¿qué pasó en el Tavos? ¿en el Tavos? ¿en el Tavos? ¿en el Litoral? sí pero también el contexto era una fiesta de amigos entonces nos invitaron todo el line up que iba a tocar esa noche eran amigos y los amigos de la gente que iba a tocar entonces era como paseo de curso sin respeto vi las weas como son sí habla sin pelo de lenguaje bueno tú tienes apuntos y nada déjala me saqué ya ahora sí estamos hablando ya no me quería saber ya no me voy de esto no me voy a la guarder no me voy a la guarder no se voy a dormir es bravo es bravo y eso como que eran puros amigos los quería tanto era un leve un leve el chocolate ponga mi ens entonces estaba en esa hora de voy pachababica también yo soy muy pachababico y tocando y lo pasé así genial y te quedé súper bien y súper concentrada la ve así como que se conecta pero no tenía la presión porque no estaba trabajando exacto era con tus amigos relajado por diversión todo lo que pasa es que depende de lo que vayas a consumir y la dosis también hace que te suelte más o hace que te atrapes por así decirlo porque te puedes jugar en contra vamos a hablar de que son cosas que expanden un poco más la mente por así decirlo te ponen más sensitivo entonces eso también hace que también tu músico pueda que fluya más o menos entonces pero a todas estas yo sí rescato lo que tú dices que es mejor estar sobrio porque vamos a estar claros y es un arma de doble filo porque te engaña te engaña te engaña el oído entonces la cosa es que rescato eso porque tocar sobrio ya de por sí el estar en música creando música poniendo música ya te da como sensaciones ya te da un efecto por así decirlo entonces las vibraciones las ondas los sonidos ya eso te da un efecto en sí me imagino bueno ahí tocando todo el loco sí no demás manejando uno dos tres cuatro 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 cinco maneja mejor como el que maneja mejor volado yo no pudiera ando a diez bien lento y de hecho de hecho como que el agua está como comprobado que disminuye las capacidades motrices en la moto sí ah sí pero que yo la tengo tan incorporada que a mí me la mejor la weá como un tabaco para mí un tabaco con otro flow si no fumo me ando cayendo me ando cansado me ando enojado todo se cae el puto así bueno así con la innombrable es innombrable oye yo quisiera saber algo desde muy pequeño están incursionados en lo que es el mundo de la música pero sin embargo ustedes se proyectaron hacia grande haciendo otras cosas o sea como no yo quiero ser ingeniero el otro no yo quiero ser no sé me gustaría ser bombero por así decirlo se proyectaron de otra forma yo en mi caso hacía una lucha constante del no ok así como desde los 21 años pesqué la guitarra y y escuché muchas veces cállate ah toca ahí como las hueás gracias por el apoyo más las familias por favor así hasta la verdad las familias como el perdudo y la verdad tocaba como las hueás pero fue un crecimiento muy de a poco de puro obstinado dije los talentos se pueden crear y yo puedo ser músico porque no puedo ser músico y así de esa no me sacó nadie así hasta el día pasado tenía ahora 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 voy a sacar ahora y no me va a sacar nadie ya es un compromiso de vida no puedo hacer otra cosa no sé hacer otra cosa pinta maravilloso está bien pinta pero pinta muy bueno quiero recalcar el invitado del capítulo anterior nos trajo un cuadro pintado eso fue una sorpresa totalmente para nosotros ¿no es cierto? no te quiere hacer sentir mal hueón encima les traigo un cuadro ¿dónde está el cuadro artista? sí nos trajo un cuadro pintado o sea se dedicó a pintarlo especialmente al capítulo estupendo sí el RJ es un amigo de de allí de Talagante ¿se conocen? sí por el mundo de las fiestas en algún minuto todos nos conocemos claro obviamente y más si van como por los mismos géneros o algo así cercano sí así que saludos para él saluditos saluditos oye ¿y qué pintas? no pintaba cuerpos pintaba no era muy psicodélico estaba como en la bola muy hippie estuve meditando con así vipassana así muy ok mucho no lo puedo decir otros los conocí todos ya muy chéptico ya lo vi con cada seguro de esos espíritus y y en algún minuto me aburrió como que me di cuenta que todo era falso que en realidad la espiritualidad estaba en el día a día en mi relación como yo mi relación mística con las cosas como te di cuando yo te dije no sé hacer ni una otra weá es como mi compromiso también espiritual con mi vocación ok entonces como que está ligado todo todo mi ser en relación en relación a esta lucha por ser músico pese a mil contextos en contra ok como que al final esa ha sido mi historia de vida lo pueden resumir así bacán muy bueno y tú tienes un hobby aparte no pero me gustaría quizá estudiar algo relacionado con la electrónica o electricidad ok y tener una por ejemplo no sé arreglando cint o máquinas me interesa siento que tengo habilidades para eso bueno y es una cosa que te llama la atención si me llama la atención siento que me da nieve lo podría complementar con eso claro exactamente imagínate en pleno toque de un fusible lo desconecta porque tocando tú y yo le doy ahí te toca vengarte de todos los dueños de las huevas que te han mandado a tocar gratis todas las huevas aunque te pagan poco te engañe el palo cuando le arregláis la hueva si igual siento que uno puede experimentar hartos tipos de oficios cosas que le gusten siento que igual esto es como la búsqueda como ha llegado ahora no sé como ahora estamos tocando en este estilo antes o en otro estilo quizá después sea otro estilo o haciendo otro tipo de arte quizá como todo más complementado no sé también hubo un tiempo que hacíamos hicimos una fiesta totalmente electrónica ok que era como la idea enfocada al live y como esa y ha sido el único evento o han hecho otros proyectos bueno naturalmente fue nuestro proyecto más importante fue ambicioso porque fue bueno después de pandemia estaba todo había mucha efervescencia ok todos querían hacer cosas y hay una escena del live pero es súper como bajo perfil cuesta mucho que moverlo para los productores de fiestas es un cacho cachai tener que cortar la fiesta no sé tener que tenernos espacio siempre es como un tema nosotros somos punk en ese sentido y no nos instalamos donde sea ok y se me fue la onda porque por el momento le gustaría recuperar le gustaría recuperar en algún lado ese proyecto sí 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 el guay que le ayuda está ayudando oye traigan los manisitos mano hay gente gente productores que igual hacen eventos grandes y que igual nos ven así que contrátenlos ahí está chicos ya lo saben da la mano tenemos tal idea de pagar más y de y de tener que poner una mesa de mal en un evento grande tienen tres etapas para que para que lo diga listo que no están obvio obvio no no y en Chile hay muchos live muchos live bueno muchos proyectos buenos así pero de muy buena calidad por favor llámenlo sería una segunda temporada de live por eso podrían hacerlo perfectamente eso por eso yo le he preguntado a ustedes si les gustaría recuperar también el proyecto sería bonito que uno limita también en el money porque gestionar una fiesta y nosotros teníamos una premisa de darle dignidad al oficio entonces pagamos bien lo que ellos nos pedían en el momento como teniendo la delicadeza y también dándole profesionalismo al asunto cosa que no es habitual en el medio que es muy como muy relajado te entiendo completamente nosotros ya también tenemos nuestra experiencia en eso pretendemos retomar con todo pero no es una no es fácil no es fácil organizar mucha inversión de dinero tiempo capital humano paciencia y al final cuando terminas el evento todos terminan felices pero el equipo termina desgastado y no te pones al día siguiente son días ahí en coma te querías ir puro para la casa terminas enojado con los muebles no sé por qué no ser enojado si te fue la raja en el evento porque estás tan enojado igual es harto trabajo sí es mucho trabajo bueno también se me ocurre como buscar instancias como si hay algún músico de live que está mirando esto y quiere sumarse y levantar proyectos no es necesario como tener una fiesta y una marca sino levantar una fiesta de una noche y poder presentarse cachai compartir los gastos y las ganancias y al final como movernos cachai mira capaz más de uno se interesa nosotros hemos tenido artistas acá de live tenemos al random también se lanza live el ¿cómo que se llama? el 19 también se lanza live el 19 se lanza live entonces además que si les puede interesar algún proyecto pueden hacer algo porque es difícil que te llamen entonces hay que ser proactivo y no crearse la instancia para tocar y unirse los chiquillos son todos totalmente buena onda así que bueno bacán y tienen varias personas que tocan live la próxima temporada que no son tanto de tecno sino que son de género de house que igual tocan live así que más de uno por ahí se puede sumar bueno y sobre sobre la misma temática yo les quería preguntar ¿qué tal de su visión como equipo? ¿qué quieren lograr? ¿o qué les gustaría quizá a mediano plazo largo plazo que ustedes digan bueno estoy trabajando para esta producir harta música producir material físico disco y expandirnos lo más posible no sé por ejemplo le gustaría material físico fuimos a tocar el sur ¿cachai? hace poco y fue igual bonito y se dio la instancia y bacán ¿cachai? sería bacán quizá ir a otros países ir a tocar en formato live y producir al menos eso como estamos al debe ¿y qué tal el público y la transictividad en el sur? ¿cómo coja? ¿cómo ve lo de? sí se diferencia mucho del santiaguino mira Santiago en Chile hay un dicho que dice eso hay una escena hay escenas por ciudad muy pujante muy nueva nacieron después de la pandemia las raves ahora son colectivos hacen fiestas y están ahí descubriendo también janté como en esas bolas como descubriendo escartecno está muy de moda creo que está muy muy de moda en un rango etario adolescente hasta los 23 años muy raver es como todo un protótipo un tipo de público de hecho yo no sé si me equivoco pero de hecho creo que el sur es como que la gente del sur está más ambientado hacia el tecno que otros géneros ¿no es cierto? como que allá se da más esa movida depende porque el Pucón es como tech house ok exacto por lo turístico pero cuando te vas en otros sectores del sur como que se da más la mano el tecno puertomont tecno tecno agresivo imagínate imagínate ¿sabes qué? un poquito de smoke no entendemos en serio yo cuando te quede para cagar en el sur la gente es muy movida la gente es acostumbrada a tener que ir de un pueblito a otro la hora a sus 40 minutos bueno usa como lo digo aquí en Santiago que es muy poco el que va a un carrete que le queda a una hora nos salen de Santiago Centro de los santiagros no Chavi si está lloviendo llega llega de donde sea y con el clima que sea una amiga vieja de Temuca a ver saludos a la misu saluditos y pues a caballo y pues a caballo y está lloviendo bajo la lluvia que llovía que llovía fue un día viércoles pero igual llegó gente así como a la edad todos los de sur oye vi un 7 ahí entonces y no les da miedo el frío ni la lluvia no estés ni ahí con eso así tiene que ser contra bien ni uno oye la verdad que sí oye que bien me gustaría conocer el sur todavía no lo he conocido siempre digo lo mismo todos los años quiero ir a conocer el sur me imagino tengo amigos que tienen familia en el sur y cada vez que se van por allá de vacaciones hay una cancela en la cara y el cielo se ve despejado no se ve grisáceo como acá la contaminación y eso simpático lo dan todos así como me encanta no como el Santiago Guido amurrado bien pesado del metro nos gustearon en el metro no sé en el metro cuadrado cosas que pasan cosas que pasan y sale ahí todo enojado se cumple la sopa y pilla se le cae le diste al Santiago Guido y después llega a la fiesta y está ahí allá y se nota que es Santiago Guido es un aura es un aura que bueno un día viene Santiago mira oye bueno ahí se viene un proyectito de un viejo así que digamos que se des de varios que se des que se des Santiago en el Chile y hay que moverse hay que proyectarse con martitas nacionales hay que moverse en el sur que nos comenten las fotos si por favor señores comentennos en las fotos y nos mandan los pasajes de una en tal fecha nos queremos allá si quieren un ratito del sur aquí o del norte este lejos si quieren ir para acá bienvenido aquí está su casa Inbox Inbox sí oye saludos a chine destroyer a danita siete pas a unerchi y guac saludos ah buena guac saludos pero todos le han mandado saludos ayer al interacto están atentos al chat el guac toca live es muy bueno guac bueno ya sabes Inbox Inbox escriban nomás a Luz escriban la piel está abierta sí y yo pídanme el dato yo ahí les doy el whatsapp del sin miedo pídanos pídanos atrévanse para aparecer así todo y síganlo y síganlo te pasa bien chiquillo venga tenemos un bomb que no se acaba nunca oye ¿cómo lo encontramos en redes sociales a ustedes? Hikari Live Nisera ya pero llevan guión bajo ¿no? Hikari guión bajo Live ahí está guión bajo di la web ¿es que otra plataforma? es SoundCloud igual como Hikari en todo caso escribí Hikari y aparece en alto ¿hay pocos Hikari? H H-I-K H-I-K R-I H-I-K sí ahí está sí súper fácil re fácil es live el live es nuestro apellido ¿cuántos temas llevan? grabado uno pero tenemos muchos live que de ahí podemos pasar cualquier cantidad los sonidos están creados por ustedes mismos el diseño sonoro se hace en nuestras máquinas entonces es creado por nosotros mismos pero nos dan las máquinas hay samples sí, exacto pero me refiero a los samples que en la MBC ponen el HD a los sonidos que están poniéndole son creados por ustedes mismos sí o sea los claves los Kik algunos los descargo y otros los ah sí, pero no son sampleados es que también esos igual son como más genéricos por ejemplo un Kik 808 exacto aquí voy a crear un Kik 08 sonidos de cinte crean ustedes en su estudio y los meten sí, de repente en Hable los son sampleados antes ocupaba un Kik creado por ustedes sí ya, ya, ya no los acordales tanto sí están diciendo que sí confierta no, no, no se sacó una lintería no, no es interesante porque hemos hablado de de muchos que tienen sí, si te estoy hueviando y los samples que te tomas también los creamos un poco de su presencia de producción más orgánico mira, siempre es personalizar la máquina entonces uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir o sea podéis ocupar los precios de la máquina perfectamente y estáis en todo tu derecho pero uno es sincero a uno que le gusta crear entonces empezáis a crear el diseño sonoro y también los samples que ocupamos también los creamos o sea por lo menos yo los creo en abre todos los pasos por efecto o creo batería efecto de las baterías las paso por efecto después las paso por un filtro y eso y eso lo pasa a la máquina y eso lo que tengo y ahora me pregunto un poco más técnicas de que mover a esto porque no sé para los intes que ocupan ¿qué ventas son los que más desbustan? ¿que nos ocupamos? sí, sí para trabajar en Aleton cuando están haciendo este diseño sonoro ¿el waste table? ¿el waste table? sí, ese con ese pp es que se lo entiendo más y se parece mucho a uno que tengo aquí en la MPC y los samples igual en Aleton hay varios hay muchos nativos que son súper buenos yo ocupo solamente los nativos creo que los demás es puro no sé lo que pasa es que Aleton te da todo tengo muy buenas librerías de corp igual son súper buenas y de Roland por ejemplo el Monopoly que es un no sé o los del System 1 System 9 además que mi forma de componer es las máquinas y las paso a Aleton y en Aleton pulo así como quito frecuencia molesta comprimo hago toda la mezcla y trabajo así por lo menos trabajo yo así como que no trabajo tanto con lo ocupo para como una ecualización del sonido que le creas tan distinto no le añades tantos efectos y esas cosas y trato de respetar también el sonido original del sintetizador por ejemplo la Electrek que tengo esa rojita de metal tiene un compresor por la fálvula entonces eso ya le agrega un ruido a la máquina que que ya es muy característico y manipularlo es arruinar totalmente ese sonido orgánico que se entrega entonces esa es mi forma de proceder tratar de respetar el sonido de la máquina lo más posible pero obviamente mejorarlo y pulirlo como mi cabecita y en toda esta entrevista que hemos avanzado y bastante que hemos conocido de parte de ustedes quisiera conocer un poquito más allá que le ha parecido Loops yo dije que iba a preguntar no me voy ahí va lo misterioso que le ha parecido Loops increíble sí buenísimo muy buen proyecto y muy transparente igual ustedes son geniales sí maravilloso que llegue a lo contrario para tumbar el video ¿te puedo decir la verdad? se me apareció tú le pega el perro queda todo no 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 maravilloso cada vez que llego él se me pone directo acá en el pio para hacerle masaje y eso es dándole masaje en todo el cuerpo era vestida era vestida era roba ya quedó claro le puso un guate casi la turdió el pobre perro y sigue pero ¿dónde está? yo no lo he visto hace rato desde que escuché un golpe no 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 me pongo ese monta no 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 oye que bien de verdad muchas gracias por este feedback y que les haya gustado bastante el día de hoy era lo que se esperaban o superó las expectativas superó las expectativas sí ah que rico es que no sabía aquí hablar ahora me tiene que callar es que esa es la idea que sea muy natural realmente acá no es nada mecanizado desde que entran de esa puerta es totalmente natural no 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 si viene bueno trae las cartas la gente espera las preguntas incómodas no somos capaces de incómoda oye espérate espérate la danita desde puertomont le manda saludos la lengua no 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 cuando van a la bastarda la bastarda a puertomont por favor el chiquillo de la bastarda oye que buen nombre la bastarda oye wax dice lindos en la publicación del tuit etiquetan a la bastarda y donde vais donde la bastarda a donde andáis a donde la bastarda ojalá nos invitan de allá y ya lo saben nos invitan a nosotros igual ¿cuál es la pregunta incómoda no no la pregunta es como la pregunta antes de terminar corto con eso dice paranormal que hayan vivido ajá que no pueden explicar eso es la de la quiebra de macul hasta les pasan wea justo no no wea veníamos bajando de la quebra de macul a esa y éramos otra persona y de repente por un cerro vimos bajar dos luces ¿era de noche? era de noche y venían muy rápido y venían por el cerro y el cerro está lleno de árboles entonces tendrían que ver venían sobre una bicicleta como levitando no sé venían como sobre el sobre el follaje ok y eran dos luces en forma vertical vertical y como así bajar así y bajar así y al metro nosotros doblaron hacia como hacia un lugar así es la nada habrá durado como tres segundos la experiencia pero todos quedamos uuuh que fue eso y yo pensaba que era un ciclista todo el rato así como duro desde un ciclista un ciclista así como que no tenía mucha explicación ese lugar tiene harta harta energía ¿aní o de día? ahí sí bonito es maravilloso es un parque lindo muy cerca de Santiago en Santiago en Piñuelo León claro y nos dicen que cuando yo era pachamámico escuché el rumor que ese lugar era como de contacto extraterrestre como si quieren ahí el bosque de Peumo pasa el dato probablemente el bosque de Peumo 12 de la noche un buen caso y se va a caminar de noche el tripitado anterior tuvo una experiencia pero con un centauro ¿qué se llama? sí ¿verdad? ¿dónde? ¿en el bosque de Peñalolén? sí, sí fue en Talagante en Talagante sí, en un bosque y también estaba con más amigos bueno no estaba con unos amigos y el loco como que logró alcanzar alcanzó a grabar un cerro un bosque Talagante intenso saludos para Talagante que venga por favor que venga que venga una vez por todos que venga todavía estoy esperando ahí por carretera del poniente de Santiago sí sí o sea hay toda la red tienen toda una escena allá hay los chiquillos de los lesboys que son ahí nuestros ídolos también hacen live son vieja escuela total y muy secos son de allá pseudo plot yo creo que cuando conozca el mundo conozca pseudo plot el mundo va a cambiar un músico así ya así sería así que mucha gente de allá el Matisauri él estuvo por aquí en la fiesta de él fue la primera vez que tocamos la primera oportunidad que tuvimos fue de Matisauri y llevamos toda nuestra caravana a una rave en la chanchería nos perdimos era chasumada talagante talagantito porque así no te voy a decir alguna cosa buenísimo sí él estuvo por acá en verano nuestro segundo invitado el grande Mati el gran valor ahí estábamos en pañales todavía lleva ahí a toda la escena alternativa tecno para allá y a todos como las primeras líneas y a lucirse allá talagante así que gran valor y lleva haciendo eso hace como 5 o 6 años es un seco buenísimo nos dio nuestra la primera oportunidad así que estoy muy agradecido pronto pronto el visualista de sinestresia para ti saluditos oye chicos hablando de eso se van a lanzar un live set no se vayan eso va a estar bomba le vas a gastar este tubo que ellos manejan ahora bueno vamos al baño y eso claro mira hasta el baño van juntos está bien porque se ahorra tiempo no tenés que esperar que salga uno para que entre el otro es una ordenita que te lo sostenga si amigo a ver a quien se lo sostienes tú mira yo he visto yo no tengo esas prácticas yo he visto las cosas lindas en casa hasta sin mano no me lo sorprende nada me sorprende aquí es un tipo que me tiene nadie si no está encenándose va a gustar al baño llévalo una cámara para ya subir además el que quiere hacer coca extraordinario lleva a Gladys Gladys la posición como un festival de Villa chicos porque a ver estamos cierto 11 17 estamos de verdad chicos mira yo me quedo con esta experiencia de verdad que primera vez que he visto esto en mi vida muy organizado pero hoy día no voy a poder ocupar esto no hay nada sin eso a ver si se la pueden ahora quiero saber y el día de mañana ponte tú que están tocando y de la mala se le bota un trago o se le queda el cuaderno sabes defenderte si si no está dudando yo no podría apañar igualmente se tienen fe están tocando los dos en vivo sin mirarte es una hueá literal o sea hacer esto es una comparación muy brígida comprarlos con con Kraftwerk pero ellos tocan todos solo al tiempo sin mirarte sincronizado claro está todo obviamente calculado las composiciones es una partitura con música clásica es una partitura que hay que leer ya amigo es broma devuélvele lo cual queremos que todo hoy salga nítido es una obra de arte esto es una obra de arte escrita o sea de verdad me sorprende chicos muy agradecido de verdad por mi experiencia por venir el día de hoy el podcast de hoy cerramos con broche de oro con tremendos artistas saludos que no pudiste estar de verdad gracias a toda la gente por acompañarnos por vernos todo este tiempo por seguirnos sigan no inviten a gente para que nos sigan que sus amistades nos sigan y que nosotros sigan a Hikari Live a Hikari Live y recomienden a sus proveedores de fiesta pídanos los livecistas que han pasado por acá que hay muy buenos proyectos chicos así que súmense súmense oye ya lo dijeron si están interesados en como en acrecentar en la comunidad desde ustedes no tienen problema en en colaborar cooperemos no compitamos cooperemos exactamente chicos de verdad han sido un sol el día de hoy muchas gracias han sido Hikari el día de hoy por la luz han sido de luz y la luz no compitamos ¡Gracias!